¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En segundo lugar tenemos a Torch, de Francia En tercer lugar tenemos a Benjil, de Francia En cuarto lugar tenemos a Rico, un cifra muy rico, de Alemania En quinto lugar tenemos a un japonés Japón En sexto lugar tenemos a R al revés, L al revés Estrella, R llena, Beygame Estoy en sexto lugar En séptimo lugar tenemos a Damian, de Estados Unidos En octavo lugar a Johan, que me lo puso, bueno, él y los demás Muy complicado En la parte anterior, no, en la siguiente, la anterior fue más buena Si no la habéis metido en mi canal, ahí está la reproducción Y tenéis todos los vídeos de Maricar 7 online Lo tenemos aquí en Random 62 que está que lo peta y que los llena Esta tarde igual que Johan y que... Bueno, y eso Y está, bueno, está que lo peta porque juega un montón Ya me estoy dando cuenta Se merece un premio, va a ser que vamos a unirnos a su carrera ¿Eh? Ayohan, ya nos hemos unido a ti Mirad, por donde es que L y cada muro Que el cual salió hace... En la anterior parte, en la anterior del anterior Salía ahí y se ha puesto a jugar esta tarde Bueno, pues Brandon 62, tu regalo Y ahora si me voy a coger a Toa, que la última vez Pues, no fue así Venga Este es el mío, centella azul Con... No sé Todo el reno, venga Y con... Este Superala Muy bien, que alegría El grupo está completo Creo que voy a tener que parar el vídeo Hasta que terminen las carreras Interesante, ¿verdad? Estoy yo Japón, Francia Holanda, Francia Japón Francia Canadá Bueno Está Brandon también Bueno, veremos... ¿Ya? Ahora estará... Habrán estado eligiendo No habré llegado a tiempo Y aparte estará lleno la sala Bueno, sala Luego hay para jugar Porque la sala más bien sería Cuánto va a jugar Efectivamente He llegado tarde Estaba allí en una de dos Porque tampoco... No sé, yo creo que estaban eligiendo Bueno, estaba en Pinball Con Luigi Nos vemos cuando termina la carrera Cuando ya esté desocupado el grupo Hasta ahora Seguimos aquí ya Que ya están ahí todos Brandon tiene 5956 puntos Y voy a seguir votando No que con Alpino Porque todavía no ha salido Y bueno Ehm... Es el Metal Mario Bueno, no sé cuál de los dos Pero uno de los dos es... Es... Brandon... No sé qué... No sé cuánto 60 y tanto Porque... Anda, mira Ha salido el mío Pero bueno Yo os quiero contar que... Es uno de ellos Ehm... Sí, el... El de delante No sé Ahora lo miro El que se ha quedado atrás El que... No sé si me va a adelantar ahora Ahora lo... Ahora lo... Ese Ese de plano Ese Ese Sin duda C Menos mal que está eso Si no Lo estoy derrapando Porque... No sé si ya de cuando Esto es la cámara Ahora parece que sí se ve Venga, Brandon Fuera Que... 60 Me decía un premio Pero yo voy a jugar No te puedes dejar ganar Eso es lógico Bueno Ehm... Uy, car... Venga, todo asalta Somos seis ¿Eh? Así que el grupo Sí que se ha desocupado Venga... Uy, que bien que me ha quedado ese... Gracias, Copa Tropa ¿Cómo te llamas? Te llamas... Kramer... 2... 3.299 Que claro Se tuvo que poner ese nombre Porque había Otros Kramer De 3.998 Entonces Que habían Otros 300 Bueno, me voy a parar Porque Pero, pero Ehm... ¿Por qué? Supongo que la estrella Lo quita todo Y me pregunto yo ¿Por qué? Ese muñeco de nieve ¿Qué pasa? Era de... Era imposible Que la estrella lo pasara Que no es normal No es normal Copa Tropa Ya sé que antes Maestro sabía Pero no te vas a ganar Y a Brandon tampoco Por mucho Se me da escase premio Pero... Venga Sí, Brandon 62 ¿Cómo se llama? Tercero Oye Me viene bien Que venga aquí Que... Ay Te había dejado de apretar Ah, claro Mira, me adelantaban Si no Si yo me hubiera movido Yo creo que Yo seguía Bueno, que yo hubiera seguido Por cierto Si la primera No, ya Mis cálculos Para que la gratión salga Bien Y dure aproximada No, 15 minutos Pero aproximadamente Si ahora viene mucha gente por ahí Me tirarán O me daré con esa estrella Que hay ahí O me daré con un plátano Es que de verdad Es que es increíble Ah, ya me he terminado Encima los champiñones Es que... Y no he cogido No he cogido caja Caja Ítem Rubilete Qué bien Uy Y había... No, y no he cogido Es que no he cogido Es que soy... Venga Por aquí Me dar... ¿Qué? Pero bueno Ahora quedaré último ¿Qué he dicho? ¿Que va a quedar último? ¿Sí o no? ¿Ha sido así? Sí, ¿verdad? Mmm... La mala suerte Bueno, a mí no solamente he bajado 3 Bueno, menos Brandon Tampoco ha quedado mucho mejor que yo Simplemente ha quedado por arriba mío Así, bueno Pues nada, vamos con toda El coche este Pues así Y nada A ver, tenemos ahora un nuevo Se llama Anim Park Eh... bueno Ya está Eh... Soy el... Segundo que más puntos No, tercero El tercero que más puntos tiene Estoy en el podio De los que más puntos tiene ¿Cuál voto? Eh... Ya sé cuál El coche este budo Que hace tiempo que no sale Si sale Que no va a salir Porque muy pocas veces Me ha pasado que haya salido Dos veces Seguido Ah, sí Ha tocado el mío Bueno No hay la que... Bueno Que tres personas Lo habían votado Por lo tanto Era el que más posibilidades Tiene que salir Porque ninguna otra persona más Lo había votado Unas veces Bueno, vamos con la segunda carrera Las cheques que tengo Para irse a hacer Mira, una vez Mira, os he contado una cosa Una vez En una de las partes Que... Que... Porque está todo el mundo parado Y el de arriba sigue Eh... El de conexión Otra vez Pero... ¿Por qué el de arriba sigue? Venga, pero... Pero... ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ese manielo... Pero... De verdad He subido 15 puntos Pero... Eh... Encima todo sigue corriendo Mira No, es que no No, es que no No, es que no Sí, siguiente carrera Pero es que me va a poner Se ha producido un error De conexión Pero... ¿Habéis visto Lo que ha pasado? Todo el mundo se ha quedado Preparando carrera ¿Qué? Pero... Eh... ¿Qué es esto? Se han caído todos Pero seguimos Tres ¿Qué ha sido eso? ¿Qué error de conexión Más raro? No, es que el Wii pasa Pero... Es que... Última... Vamos, hace Voy a botar el mismo Porque es que se ha cortado A ver Menos mal que ha salido Lo que pasó la última vez Fue que... No, últimamente ha pasado Que es que Se quedaban parados Y seguían corriendo Eh... Y se me va a negro O... O me ponían los puntos ya Pero... Que... Que tan solo se queden parados Eh... Lo último Y que el primero siga yo Se ha sido realmente raro Que raro, eh Bueno, tal vez al menos Los dos siguen Pero... De verdad Eh... Bueno, gracias por los puntos Eh... Caída de conexión Pero... Ha sido muy raro, eh Casi... Ahí... Pero... Ahí, ahí Es que me van a alcanzar Bueno, tal vez yo creo que En el podio voy a quedar Creo, creo Eh... Por esto Hemos tenido Por así decir Una mini carrera Venga Sí, venga Uy, uy Qué bien Venga Voy a distanciarnos Venga Venga Un poquito Sí, una curva Le llevo Bueno, qué malo Qué manco soy ahora Eh... Venga Venga, pero de verdad Que raro Devole ser más raro De verdad Este es el menos común Que me pasa a mí Y que... No todo el mundo Se quede parado Sino... La mayoría Pero no todo el mundo Y encima No hemos quedado Son solo tres Que... Un poco más aburrido La cosa Pero bueno Eh... Yo qué sé El tercer grabación Mía de la tarde Y para nosotros Pues no sé Él no sabe Que yo tengo Una cosa Para defenderme Que lo siento mucho Amigo... ¿Cómo se llama? Es el que se ha quedado De la última vez Bradley... Que te... No sé bien No sé cuánto Uy... Casi Eh... Muy bien A ver si es un... Un algo bueno Algo bueno Esto sí es bueno Pero venga Vamos a utilizarlo ya Porque si no Segundo Sí Y todo lo ha celebrado Eso me gusta Yo sé que somos He subido cuatro puntos Bien Pero... Se llama... Se llama player El primero Bueno Que lo he dicho Que es que... Eh... Está... Está celebrando No está llorando Además no sé si escucháis La música de... Tin... Din... Dirin... Dirin... Bueno... Din... 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 Bueno... Si eso lo busca en internet Yo tampoco es que cante... Perfecto Además que eso está hecho Con instrumentos Y con la boca Se canta muy bien Bueno... En la realidad Sí es una canción Que tan solo se hizo A base de bocas La canción que últimamente Ha estado usando bastante A luz de Vodafone Mirad Hay más gente Que se ha unido Ferox Jordan Milan Milan Como la ciudad de Italia Noa Mirad por donde No se ha unido Ninguno de los que se han caído No vamos Sí ya sé El otro Montaña ¿Eso es su equivalente? Montaña No es circuito Pero es montaña No es el mismo Que sea en el mismo sitio No quiere decir Que sea el mismo circuito Muy bien Vamos a ir con la última carrera Porque la 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 primera Bien La segunda Rara La segunda De verdad Bien Y esta A ver que tal Se nos va Se nos va No hay corte de conexión Ni nada Está un poquito fuerte Voy a bajar Él Bien Uy Primero Sí Sí Venga Decima defensa No Yo sí No me dé ¿Vale? No Otra Uy Casi Me he quedado con tu cara Tú eres Milan ¿Cierto? Venga Vamos a atacar ya No le he dado Qué pena Eh Eh Somos siete Por lo tanto Que dar cuarto Me bastaría Como para que lo celebrara Toda Que cosa que veo Muy complicada Porque yendo sexto Y golpeándome Con todos los lados Que veo Eh Eh Claro No lo voy a lograr Y han ¿Has visto? Se ha pasado lo mismo El rebufo del otro Me adelantará Uy Ahora le tocará una estrella No Menos mal Que te doy amigo Sí Le di Le di No le di Pero casi El cero cuarto Va variando Venga El Metal Mario Se me va a adelantar Y bueno Bien No Qué alegría ¿No? Es que De verdad Lo siento mucho Por la 3Ds en la cámara Es que se me va Esa vez se me ha salido bien Que la otra vez se me Pues se me Bueno Me caí De Para ver Bueno Me voy a coger un Atajito Que hay aquí No sé si lo conocéis Me recono Me como la curva Ya está Bueno Yo aparte Me voy a ir ya Porque Yo no sé Si vosotros lo sabéis Pero Jugar tanto Mario Carasite A veces Bueno Cansa Si fuera otro juego Yo que sé Otro juego diferente No sé Yo que sé Bien Ahora Se ha cogido el atajo Precisamente Y me van a adelantar Me van a dejar El pobre Toa Sin que lo celebre Porque Son tan malos No siento Toa No lo vas a celebrar Pero Esto cae Bueno No te preocupes A ver Ya que me voy a ir ¿Qué? No puede ser Mirálo Mirálo En Uy Sí Bien 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 ¿Lo he visto? Sí Lo he visto todas Exactamente Lo he visto todas Y encima He ganado También Bastantes puntos Como me viene Bastante bien ¿Cuántos puntos He ganado esta noche? Esta noche No Tarde Y ya me voy a ir Y espero Que os haya gustado Mi pregunta Que le he hecho A todas Y me ha respondido Si es que La 3D Es tan 3D Que se salen de la pantalla Para poder responderte Nos vemos en la próxima ocasión Será mañana Bueno Esto supuestamente Pues subido en jueves Así que Aunque esté en martes Voy a decir Que espero que mañana Vais la parte 24 Si la puedes subir Todo Y nos vemos en la próxima ¿Eh? Nos vemos en la próxima Os recuerdo Que os suscribáis Que deis a like Que comentéis Que Me sigáis en Que me ha olvidado Decirlo La otra vez Y nos vemos En la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima